Te has convertido en el ser más maravilloso de toda mi vida, porque tú alegras mi vida. Sí, principito hermoso, tú siempre logras sacarme una sonrisa, tú logras fascinarme con una sola mirada. Eres el ser más bello de toda mi vida. Sé que vas a escuchar este video y por eso te lo estoy diciendo que lo veas con el corazón, porque lo que yo te quiero decir, que te amo, porque eres la razón de mi vida. Me encantaría compartir toda mi vida a tu lado. Me encantaría estar en los buenos y malos momentos junto a ti. Me gustaría, a pesar de todo, sentir tus labios junto a mí cada mañana. Si te soy sincera, al decirte que me gustaría pasar toda la vida, lo digo en serio, porque no me gustaría ni un segundo de mi vida alejarme de ti. Me sentiría muy mal, débil, porque tú eres mi compañía. Tú, solo tú, me brindas lo que necesito para sentir una inmensa felicidad. No quiero extrañarte porque te amo. Y no me pareciera justo estar separado ni un segundo de ti, porque mi felicidad se encuentra a tu lado. Te amo y me gustaría compartir cada instante de mi vida a tu lado. No quiero que pase más tiempo sin que sepas que te amo, porque quiero luchar a tu lado, porque quiero que estemos juntos todos los días de nuestras vidas.